Muy buenos días padres de familia, amigos y maestros. Mi equipo y yo presentaremos la obra del teatro. La cabra. La cabra y la monta, 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 y la monta. La monta, y 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 la monta. Allá, hayó, currera un poco, porque luego se les borra. Ahora les voy a comprar una cabita, para que se constupre la que acá, y no queráis al monte. A que les llegamos, les voy a comprar una cabita, para que se acostumen a la que acá, y no queráis al monte. Blanquita, te voy a mandarle en el cerro para que salgan donde quieran y comas. Pero muy corto, los caritos de arriba, miraba el monte, escuchando y mirando, los ocho y conmigo yo. Señor Zedra, déjame a la botaña. Señor Zedra, déjame a la botaña, te voy a mandarle en el cerro para que no te coma el lobo. Señor Zedra, déjame a la botaña. Señor Zedra, déjame a la botaña. Señor Zedra, déjame a la botaña, te voy a mandarle en el cerro para que salgan donde quieran y comas. Señor Zedra, déjame a la botaña, te voy a mandarle en el cerro para que salgan donde quieran. Señor Zedra, déjame a la botaña, te voy a mandarle en el cerro para que salgan donde quieran. Señor Zedra, déjame a la botaña, te voy a mandarle en el cerro para que salgan donde quieran. Señor Zedra, déjame a la botaña, te voy a mandarle en el cerro para que salgan donde quieran. Señor Zedra, déjame a la botaña. Señor Zedra, déjame a la botaña.